¿Y cómo están mi gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video para el canal. Chicos, hoy estamos a 21 de marzo, estamos en el segundo día de cuarentena acá en mi ciudad de Bogotá, en Colombia. Desde ayer comenzó la cuarentena oficialmente y hoy estamos en el segundo día. Igualmente hoy mismo vamos a salir a la calle, vamos a ir al supermercado, vamos a ver cómo está la situación totalmente, si hay personas en la calle o simplemente pues hay personas comprando víveres. Entonces vamos a salir a comprar afuera, vamos a ver cómo está la situación. Hoy mismo o desde ayer en la noche, bueno pues la cuarentena en mi ciudad iba a estar el lunes, el lunes del 23 de marzo, pero nos confirmó el presidente el día de ayer en la noche, nos confirmó que la cuarentena va a seguir hasta el 13 de abril. Entonces es mucho tiempo, para mí es mucho tiempo. Entonces si las personas están viendo este video, por favor, si no lo saben, salgan a las calles a comprar víveres porque después se va a complicar mucho. Igualmente actualmente vamos con 196 contagiados acá en Colombia, no sé si es una cifra exacta o es una cifra que no han contado bien. Entonces chicos, vamos a ver cómo está la situación acá en mi ciudad. Así que chicos, nada más que decir, comencemos con este video. Miren chicos, esto es lo que se está viendo acá afuera. Hay poquitas personas. Vamos a seguir avanzando hacia el centro comercial en el que nos encontramos. Bueno chicos, ya vamos llegando al centro comercial. Hay mucha gente que está comprando productos. Porque ayer no estaba así. Ayer no estaba así. Y quiero comentarles algo. Anteriormente acá, en este sitio, esto estaba lleno de vendedores ambulantes. Y miren cómo se paró actualmente. Cómo está la situación. No hay gente. Está totalmente limpio por acá. Está totalmente vacío. Porque anteriormente esto estaba lleno de vendedores ambulantes. Vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando por acá en el que nos encontramos. Y chicos, como les he contado, este es el centro comercial. Están haciendo fila. Ya es que no pueden entrar mucha gente. El gobierno había dicho que solamente podían entrar 50 personas a un sitio comercial. O al supermercado. Entonces, esto está totalmente desolado. Chicos, como lo había comentado, desde ayer el gobierno puso una cuarentena muy larga. Hasta el 13 de abril. Máximo unas dos, tres semanas. Entonces, estamos totalmente preocupados. Porque mucha gente no sabía. No sabía de esto. Entonces, hoy mismo estamos contando con 192 contagiados. 192 contagiados. Y lo más raro es que yo tengo unos familiares que viven por ahí en el sur de Colombia. Allá en... Por ahí en el Cauca están diciendo que no. Que hay como tres contagiados. Y en las noticias aparecen como dos contagiados nomás. Eso es muy raro. No sé si están contando mal. O no sé cómo estará la situación. Chicos, tenemos mala noticia. Yo iba a imprimir unos documentos. Ya que pues yo hago unos... Voy a hacer unos talleres desde la casa. Del trabajo. Y veo que está cerrado. No sabemos qué hacer. Mira acá está la fila. Mire chicos. Mire la fila. La fila empieza desde ahí. Y mire esto. Todo esto es la fila. La fila va desde ahí. Estas personas creo que van a entrar al supermercado. Ya que pues veo que los otros locales están cerrados. Y creo que van al supermercado a desabastecerse. Chicos, yo creo que llegan a esta. Chicos, miren. Ahí es la entrada principal. Y está cerrada. Y acá está la otra entrada. Aquí hay y salen los vehículos. Ahí están entrando la gente a comprar. Creo que ahí van a entrar al supermercado. Y hay mucha fila. Toda la fila empieza desde ahí. Mire todo esto. Entonces vamos a ir al otro centro comercial. Si podemos encontrar para imprimir. Por acá siempre habían vendedores ambulantes. Está totalmente vacío, vacío. Recuerden que nosotros acá en Bogotá empezamos la cuarentena desde el día de ayer. Iba hasta el día lunes. Pero como lo había dicho, el lunes otra vez hay cuarentena hasta el 13 de abril. La situación se está complicando. Creo que en muchos países está peor. O en otros países no han implementado nada. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos por acá. Nosotros estamos buscando una impresora. Ya que en la casa no tenemos impresora para imprimir. Chicos, está desolada, desolada. Chicos, anteriormente acá estaba lleno. Allá hay una cancha. Esto es un parque. Un parque que siempre se llenaba de gente. Está totalmente desolado. Chicos, acá en Colombia está muy complicado. Vamos a seguir grabando. Igualmente un saludo muy especial para mi familia si me van a ver el video. También a la gente cría de México, Perú, Ecuador. Ya que pues tengo suscriptores de esos países. También mi gente de Colombia. Chicos, yo sé que esto está muy difícil por ahora. Pero yo sé que vamos a salir de esta. Dios nos va a ayudar. Chicos, lo único es protegerse. Protéjanse. Si van a salir, por favor, con su tapadoca. Si tienen gajas como el mío, por favor, colocarse gajas. Ya que yo me toco mucho los ojos. Y principalmente por ahí entra la enfermera. Bueno, chicos, ya llegamos al otro centro comercial. Chicos, la verdad esto parece una época apocalíptica. O estamos pasando por una época apocalíptica. Ya que está totalmente desolado. Mire, chicos, está totalmente desolado, desolado. No sé, hay gente, hay personas, pero solamente comprando víveres, comprando medicamentos. Pero así que hayan personas adultas o niños, no hay más. Dicho, no hay, solo hay personas comprando cosas. Y la verdad, chicos, yo prefiero que ustedes compren ahora mismo víveres. Porque después eso se va a complicar más. No los quiero asustar, pero eso se va a complicar más. Mire, chicos, los locales están totalmente cerrados, cerrados. Gracias. 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 Bueno, chicos, acá hay un supermercado, acá en el centro comercial. Pero también hay fila. Hay fila acá también. Mire toda la fila de la que está por ahí. Hay mucha gente comprando cosas. Igualmente el supermercado es lo único que veo que está abierto. Está totalmente cerrado por acá. Bueno, chicos, yo estaba buscando impresora para imprimir unos documentos, pero está totalmente cerrado. Está totalmente cerrado. No sabemos qué hacer, la verdad. Está totalmente cerrado. Todos los locales están cerrados. Lo único que está abierto es el supermercado. Chicos, pudimos entrar al supermercado, ya que había poquita fila y me estaba dando cuenta que algunas secciones o algunas góndolas estaban vacías. Por ejemplo, estábamos en esta góndola, estábamos un poquito escondidos, ya que era prohibido grabar. Bueno, en esta góndola era lo que era pan y tostadas. Y, pues, ustedes pueden ver, está totalmente vacía la góndola o la sección. Está totalmente vacía. Bueno, chicos, estaba haciendo todo lo posible para grabar. Ya que tenía la cámara en el bolsillo. En el bolsillo y sacaba la cámara nomás. Un poquito, mejor dicho, un poquito nomás. Entonces, íbamos siguiendo. Yo veía que el supermercado estaba muy bien, ya que, pues, no estaba desabastecido totalmente. Esta es la sección de gaseosas de bebidas. Me he dado cuenta que algunas bebidas estaban al frente nomás. O frenteadas, estaban frenteadas nomás. Y me di cuenta que también, en algunas secciones, también estaban frenteadas. Esta era una sección de enlatados. Enlatados también estaba lleno, estaba normal, no estaba ni desabastecido también. Estaba mirando por ahí. Esta sección era de salsas, de salsas, de avenas, de harina. También, también estaba vacío. Bueno, no totalmente vacío, pero siempre estaba agotado. Bueno, íbamos a la sección de aseo. En el aseo, sí, pues, estaba totalmente lleno. Algunos que vacíos, pero estaba llenito ahí. Esta era la sección de lo que era la panela. También está la sección de, también azúcar, frijol, arroz. Es una sección que estaba también, pues, un poquito frenteada. Y atrás estaba vacío. Bueno, esa sección no sabría decirle de qué era, pero estaba totalmente vacío. Habían unas dos galletas normales frenteadas. Esta era la sección de aceite, que algunos aceites, pues, estaban frenteadas. Al fondo se ve que estaba vacío totalmente. Bueno, y seguíamos recorriendo a qué productos no había. Habían, pues, aceites y había de sobra, pero algunos estaban frenteadas. Bueno, pues, chicos, seguíamos mirando. La sección, esa sección era de verduras. Verduras, sí, había mucho. O sea, estaban atragando. Siempre estaban bien. Chicos, igualmente seguíamos mirando en cada lado qué sección estaba agotado. Íbamos a la sección de refrescos. Todo lo que es gaseosa, todo variado. En las neveras se veía que algunos, algunos productos estaban también frenteados. Algunos estaban vacíos, pero algunos sí estaban llenos. No sabría decirles si, pues, al día de mañana lo iban a surtir, no sé. Un poquito nomás se ve de leche que estaba vacío. Una sección de leche. Lácteos también están todo vacío, están frenteados. Y hay una sección totalmente vacía. Y, chicos, hemos llegado al final de este video. Por favor, comparten este video. Y, chicos, por favor, síganme en mis redes sociales como Facebook y Twitter. Quiero que me digan en los comentarios cómo está la situación en sus países, en sus ciudades. Por favor, coméntenme todo lo que sepan de algo, cómo está la situación. Entonces, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Igual creo que me demore. Entonces, nos estamos viendo. Chao. Un saludo muy especial para toda mi gente. Sabrosa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.